Cetece Un grito Un grito Bueno El grito El grito Ahora Se va a escapar Que loco pero esta así en lo caso esta el chile esto es muy genial ahora me va a sacar ¿Quieres verlo? a ver como están sus pies a ver como están sus pies ahorita me va hasta acá